¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, 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 ea! En una tribu comanche, jau, 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 llena de comanches, jau, jau, jau. Un indio se me acercó con las plumas de color y con el hacha en la mano el gran jefe preguntó. Por maritú, por maritú, decía el jefe ¿Quién es tú, quién es tú, quién es tú? El escomancho, navajo, chaval, no, jefe, no. Soy del norte, copadre, paisano, de la tribu, de los cañoneros, de los que usa muy bien el portero, de los que pasan a las indias por la piedra, de los que andan y son de guerra. ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ea, 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 ea! En una tribu sius, jaú, 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 llena de muchos sius, jaú, jaú, jaú. Un indio se me acercó, rapado como un melón, y con el hacha en la mano el gran jefe preguntó. Por manitú, por manitú, decía el jefe, ¿quién y es tú, quién y es tú, quién y es tú? ¿Eres de sius o navasco, chaval? No, jefe, no. Soy del norte, compadre paisano, de la tribu de los cañoneros, de los que usa muy bien el mortero, de los que pasan a las indias por la piedra, de los que andan y son de guerra. En una tribu apache, jaú, 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 llena de muchos apaches, jaú, 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 jaú. Con las plumas de color, y con el hacha en la mano el gran jefe preguntó. Por manitú, por manitú, decía el jefe, ¿quién y es tú, quién y es tú, quién y es tú? ¿Eres apache o navasco, chaval? No, jefe, no. Soy del norte, compadre paisano, de la tribu de los cañoneros, de los que usa muy bien el mortero, de los que pasan a las indias por la piedra, de los que andan y son de guerra. Oh, 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 oh Gracias.